En la noche de hoy, para viva, el señor ya está hablando, en el espacio. Ahí está, para acá, el nombre de Alcantara, ¿eh? Y dice, Ah, sí, señor, dice, y suena el rocatrón. Díselo, gozado, disfrútalo, con el consiente a lo máximo, de principio a fin, y con las manos de nosotros. Dice, Y el señor ya está traer, la banda que ya está bailando, que ya está disfrutando, es agazando el sinal. Esa nota se va de americano, que somos mexicanos, y amamos nuestra bandera. Dice, Dice, Y como se llama, Dota la noche, siempre de principio a fin, y con las manos de nosotros. Dice, Ábrele vida a la montaña, Raílele, o muevan las palitas. Ah, esta noche, poniéndole ritmo, sabor y un momento. Dice con la noche de hoy. Es viernes, estmos en Atlanta. Este es su gente, el rock & roll- Venidores y planfeza... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.